Por un amor Me desvela y vivo apasionada Tengo un amor Y en mi vida dejo para siempre amargo dolor Pobre de mi Esta vida mejor que se acabe No es para mi Pobre de mi Pobre de mi Pobre de mi Pobre de mi Cuando sufre mi pecho Que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con alma herida Sin compasión Pobre de mi Esta vida mejor que se acabe No es para mi Pobre de mi Pobre de mi Cuando sufre mi pecho Que late tan solo por ti CodesHola